Saludos, saludos, saludos este mensaje para mi hermana de mi feliz cumpleaños, te amo mucho, eres maravillosa, eres pilar en mi vida, eres muy importante, gracias a Dios todos los días le doy por tener una hermana como tú y que tú seas mi hermana, que Dios haya elegido a ese ser humano tan espectacular y tan maravilloso para ser mi hermana mayor, quien me cuida, quien me protege, quien me sana, quien me enseña, quien me educa, quiero que sepas que te amo un montón, que estoy muy orgullosa de ti, que eres el pilar de mi vida, eres importante para mi y hoy celebramos tu vida una nueva vuelta al sol, gracias mi amor por darme tanto, por enseñarme tanto, por amarme tanto, por quererme tanto y gracias por protegerme, gracias por cuidarme, gracias por curar mis heridas, gracias por siempre estar para mi, gracias por ser la hermana tan maravillosa que eres, feliz cumpleaños mi amor, te deseo lo mejor, mucha salud, mucho dinerito y sobre todas las cosas, mucha felicidad, te amo un montón, te amo un montón